Los profesores de los 68 colegios diocesanos dependientes del Arzobispado de Valencia han celebrado su reunión de apertura del curso académico presidida por el Arzobispo de Valencia Monseñor Carlos Osoro en el Colegio Lasalle de Paterna. Monseñor Osoro ha agradecido la labor de la Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Ferrer y ha destacado la importancia de estar unidos y ser solidarios en este momento para lanzarse juntos cuando alguien tiene dificultades y salir a su paso. Yo creo que eso lo podemos ver en los colegios de Diocesanos, en la Fundación, estamos unidos, hay unas necesidades, todos estáis solidarizándoos y esto es importante, el ser solidarios en estos momentos y el lanzarnos juntos y cuando alguien tiene dificultades el salir al paso de esas dificultades, yo creo que esto es importante. Durante el acto de inicio de curso se ha presentado el Plan de Acción para el 2013-2014 y las líneas formativas del nuevo curso que serán centradas en la innovación pedagógica y en la profundización en el desarrollo de las inteligencias múltiples, incidiendo especialmente en la inteligencia espiritual. En este acto también ha participado el profesor Julio Tudela que ha pronunciado la conferencia sobre antropología y neurociencias aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, herramientas para un nuevo desafío. El encuentro ha concluido también con la exposición de experiencias del Colegio Diocesano San José de Ontinient bajo el título Otra perspectiva de la evaluación, las rúbricas y del Centro San Juan Bosco de Valencia sobre experiencias sobre la programación de la competencia espiritual. San Juan Bosco de Valencia